Nunca me canso de comer esta deliciosa y económica ensalada Aquí tengo un cuarto de repollo previamente lavado Cortaré este repollo finamente Esta ensalada es fácil de preparar y queda bien deliciosa Estoy seguro que a todos les encantará el resultado Luego agregaré el repollo cortado en un recipiente grande Le agregaré un poco de agua hasta cubrir Y dos cucharadas de vinagre blanco Revolvemos muy bien para incorporar el vinagre con el repollo Y lo dejamos reposar durante 5 minutos Ahora cortaré una cebolla finamente en juliana Así como lo estoy haciendo También cortaré un limón por la mitad Luego llevaré la cebolla a un recipiente Y voy a exprimir el limón Voy a mezclar un poco para integrar el zumo de limón con la cebolla Hecho esto la dejo reposar por 5 minutos Ahora voy a pelar una zanahoria mediana Amigos, esta ensalada es muy fácil de hacer y queda bien deliciosa Estoy seguro que a toda tu familia le encantará el resultado Luego la voy a rallar Por cierto, dime de dónde nos ves para enviarte un saludo especial en la próxima receta Y el saludo para el día de hoy es para Miriam Peña Peña que nos mira desde Colombia También para Juan Carlos Zamora Castro que nos mira desde Cuba Y para José de Jesús Flores que nos mira desde Morelos, México Muchas gracias por ver nuestros videos amigos Ya rallada la llevaré la zanahoria a un bol Aquí tengo dos huevos cocidos con la cáscara retirada Con la ayuda de un cuchillo lo voy a cortar en tiras Así como lo estoy haciendo Les aseguro amigos que esta es una de las ensaladas deliciosas que a tu familia de seguro le gustará mucho Una vez cortada en tiras lo agregaré junto a la zanahoria Al repollo que tenía reservado lo pasaré por un colador para quitarle todo el agua Y enseguida lo añadiré en el recipiente donde tengo la zanahoria y los huevos También agrego la cebolla con el limón que tenía reservada Le agregaré una cucharada de azúcar Una cucharada de perejil deshidratado Dos cucharadas de vinagre blanco Y mezclamos bien para incorporar todos los ingredientes Ahora le añadiré 100 gramos de mayonesa y continuamos mezclando Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy Eso significa que te está gustando Así que no olvides de compartir con tus amigos y familiares Para que ellos también se enteren de esta deliciosa ensalada que estamos haciendo Y nuestra ensalada está lista Se ve rica y sabe deliciosa Hagan esta ensalada en casa que es muy fácil de preparar Aunque me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 Para así saber que te ha gustado el resultado Si has llegado hasta aquí déjame la palabra ensalada Para así saber que viste el video hasta el final Espero que hayan disfrutado de nuestra receta Muchas gracias por ver nuestros videos Y por sus lindos comentarios que nos envían Soy Donald de Deleitoso Les envío un abrazo fuerte Y que Dios les bendiga a todos ¡Suscríbete! ¡Gracias!